Alerta. Última información del mercader de la muerte cambiado por Estados Unidos. Déjame tu comentario a esta impactante noticia, muchas gracias a todos. Pues resulta mis amigos, que Rusia quería devuelta desesperadamente al traficante de armas Victor Bolt. La pregunta es, ¿por qué? Victor Bolt era un traficante de armas que había hecho una fortuna con la venta ilícita de armas a varias, potencias de Oriente Medio y otros países de la región. Se había hecho un nombre muy peligroso y se había convertido en una de las figuras más notorias del tráfico internacional de armas, adquiriendo así el título del mercader de la muerte. Mis amigos, Rusia estaba desesperada por recuperar a Victor Bolt ya que habían estado circulando rumores de que Bolt había estado suministrando armas a sus enemigos y ayudándolos a ganar ventaja en los conflictos en todo el mundo. El gobierno ruso estaba desesperado por recuperarlo para poner fin a sus actividades y evitar mayores daños a sus intereses. Además, las conexiones de Bolt en el Medio Oriente le habían permitido obtener acceso a armas que eran muy buscadas, puesto que no son tan convencionales y algunas de uso exclusivo del ejército del país. Victor Bolt había vivido una vida de crimen y engaño. Había sido un traficante de armas ruso durante años, intercambiando armas con algunas de las personas y países más peligrosos del mundo. Había hecho una fortuna con eso, pero también se las había arreglado para estabilizar un paso por delante de la ley. Así fue, hasta que lo atraparon. Victor Bolt fue arrestado por el gobierno estadounidense en 2008 y extraditado a Estados Unidos. Los rusos estaban furiosos y exigieron su liberación inmediata, pero Estados Unidos se negó. Rusia quería desesperadamente que Victor Bolt volviera, no solo para castigarlo por sus crímenes, sino también por lo que sabía. Y tú cuéntame, ¿crees que Victor Bolt no soltó la lengua en los Estados Unidos? Déjame saber tu comentario al respecto.